Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y Otras Pasiones. Recuerda suscribirte, darle like a este video, activar la campanita y dejarme tus comentarios. Recuerda que sin ti esto no sería posible, así es que muchas gracias. Otra de las cosas que debemos hacer en jardinería es retirar todas estas hojitas amarillas que hay en las plantas, todas las cositas secas que tengan, las flores que ya hayan dejado de florecer, las que están en saquitas como esta por ejemplo, esta de acá, quitar toda esta parte para que la planta pueda tomar fuerza y volver a florecer. También es importante limpiar la parte de abajo de las plantas, el suelo, ya que todas estas hojitas van a atraer bichos y esos bichos nos van a arruinar las plantas. Entonces es bueno limpiarlas y evitar que se llenen de todas estas hojitas muertas, porque nos va a arruinar la planta. Retira también todas estas hojitas que ya están dañaditas de la planta, así la planta puede destinar toda su energía a las hojitas verdes que ya tiene. La mayoría de plantas requieren agua solamente una vez por semana, pero si tú ves por ejemplo que tu planta está así, es una señal inmediata que necesita que le pongas agua. En ese caso, sencillamente ponle agüita si no ha hecho sol. Recuerda que las plantas se secan no solamente por el sol, sino por la brisa y las heladas. Debes estar súper pendiente de tus plantas para evitar que se te dañen. Revísalas a diario y verás que tendrás un jardín hermoso. Recuerda siempre escuchar a tus plantas. Ellas sabrán decirte qué es lo que necesitan. Espero que este video te haya gustado. Sigas conmigo compartiendo. Y déjame en los comentarios qué otra cosa te gustaría ver.